hola mentirero como están yo soy terno que toca una vez más en global strikes se recuerdan que dije que iba a repinar la escopeta al asado asado si es estado pues creo que ha llegado el momento de darme su genita clase a no porque este lore está sinceramente asqueroso y pensaba darme clase a más pero no pienso gastar las 60.000 vitamina que tengo en D10 y te lo reúne no pienso gastar solamente 70.000 o 100.000 puntos de no me interesa quedar puesto 200 y ahí lo dejo sinceramente ok y ahora vamos a donde estaba ok ya vamos a darle una escopeta acá lo tenemos ya lo tengo refinado al 175% que compré con el carnival agarre los billetes y lo utilicé ahora vamos a comprar la piedra level 2 pero antes de eso vamos a fijarnos ok voy a hacer que me conjunto cuántas piedras son los objetivos acá lo tenemos a ver ya una gente m2 y luego las piedras le del 1 1 2 3 piedras de 1 y una piedra de 2 para 275 algunos me estaban diciendo que porque estoy refinando armas porque desperdicios y ya tengo copetas porque recién o sinceramente a mí me da igual a mí en las cosas en este juego me sobran sinceramente y me da igual en que lo gaste a las finales lo recupero y siempre todo lo desperdicio ok a partir de la otra semana voy a estar activando ya la granada tengo 330 piezas miren miren en esta parte yo tenía para comprar el salto hasta acá joder 3 4 5 tenía para comprar el salto hasta esta parte sinceramente y con claro no a ver 2 3 4 5 6 hasta esta parte tendría para comprar el salto pero pues era suerte que me salga dos o tres también para comprar no pero sinceramente miren en esta parte de acá yo creo que en el primerito me salió 20 yo digo que en esta parte de acá de la de a raider habrá 30 que a ver a ver si es que sale algo a no no pero este de acá pues sinceramente sería para bajar para poder ver pero no le puedo así que a ver hoy la estrella no a ver este de acá sinceramente no lo puedo ver pero ya dejando de lado eso me falta 20 piecitas con el gol una recarga haciendo gol y consigo la granada y luego la evolución más adelante ya bueno vamos a comprar la piedra que ya vamos a hablar calor he llegado recién a los 70.000 puntos hasta la piedra que en el 2 no la vaya a tardar ya compramos uno y la gente del 1 para darle un poco de silico para las balas infinitas y para la regeneración de hp tenía una gema level 1 que gane en una partida de experto así es que sólo voy a comprar dos gemas nada más o si esta ya me quedan tres mil clubes bueno hasta acá creo que lo dejaré capaz llegue 140 mil como varios me dicen y ahí lo dije pero sinceramente está a los 100 mil pienso llegar o tal vez 140 mil pero usar leones más estamina no pienso gastar porque es el lord no te va a devolver la estamina joder ok y ahora sí vamos a darle la gema a con poder puedo darle a cualquiera de ellos también cuando voy a dar la balea que está la ya no vamos a dar al hachado estado que le digo estado vamos a darle clase a para el próximo honor si cambian el or que da bastante le voy a dar clase a más y después voy a refinar también la a gel la a 12 gel a amas porque porque me encanta desperdiciar joder ya le vamos a ver en el primerito su primer móvil cuando me baja o poder me baja extremadamente brutal ya y si le damos acá ahorita por cuánto tiene tiene 10 mil ahora sí si aquí un poco más no poco más de daño ya me da 14.000 claro porque ahora le vamos a dar sus hijos un poco la gasto ya le vamos a ver acá tengo las tres piedritas le voy a dar al 200 a ver cuánto le sirve ahora vamos a darle la otra piedra creo que ya es tiempo de cambiar de escopeta y es tiempo de sinceramente después claro no voy a votar lazado ya lo voy a votar la la funda me por un tiempo utilizado luego voy a votar lazado y voy a utilizar otra copeta que no voy a decir el nombre y ya lo tenemos acá le damos la regeneración de hp ahí está prácticamente un cabecito a lo mucho 700 y ahora le falta dar la reconstrucción para que sea un poco más no está en el nivel 95 97 si no me equivoco está en un nivel 94 ahí no más lo voy a dejar porque voy a guardar para repinar el poco no ya vamos a tener vamos a utilizar de la p90s porque ese es el que no sirve un 4 mundo es y cuando me da 500 ya me bajó bastante vamos a ver 12.866 bueno no pienso darle todavía 275 tal vez de 275 cuando termine los o tal vez y tal vez no pero a lo visto casi la misma vaina es no clase a no voy a dar clase a más claro que me ha bajado acá cerca de 5.000 de daño pero no importa ok hasta darle clase a más y regional no todavía no lo voy a utilizar para estar para no lo voy a utilizar con la fundamento de la vida acá tenemos que citan ya supuestamente ya me debería dar un poco más no lo vamos a dar el número se canta todos el 16 y 18 ven ya empieza a dar los 17 para que debería ser y me dicen que le dé la gente las dos gemas al 325 es un poco pero el desperdicio para mí a pesar de que yo desperdicio prefiero desperdiciar a 100 del arco a más la otra vaina más éste también le falta más hasta 155 es que le falta un 100 y lo tengo en 5.300 nada más este lo tengo así 275 una piedra le falta la piedra nivel 3 no ya bueno los tineros eso sería todo ya lo voy a estar probando en una sala y vamos a ver qué es lo que pasa no ahora sí puedo pasar en claro claro que le pasa un poco más le da no estoy acá tiene 1.200 y 1.300 este tiene 740 flores claro porque está a más más adelante se va a ver ya después vamos a probarlo en una sala luego voy a estar también refinando esto a más porque quiero tener una piedra nivel 2 no tampoco no le pienso dar por el momento vamos a ver el próximo cuchillo también voy a estar sacando vamos a cerrar esto vamos a ver en la px creo que lo voy a estar sacando ya es tiempo de sacar estos outing wall ya que para darle con sus dos cebos y todos sus dos cintos por ciento de definición alrededor de cuatro mil quinientas piezas y yo creo que tenían alrededor de dos mientras creo todavía no he jugado todo altar toda esa vaina sinceramente ya me aburre estar jugando ya también pero a veces no puedo y hasta la hora de 20 piecitas para activar la granada de indifícitos y activado hoy día pero sinceramente fui a los agentes y me dijeron que no hay problemas de internet que no se pueda transferencia a la media en el transcurso de tres a cinco días recién que va a salir una empresa pero bueno que se puede hacer no vamos a verlo acá tenía alrededor de seis ya voy a reclamar a contestar 2 el canal igual que tenemos el condición al tanto vamos a reclamar ok al parecer todavía no me la tengo que recargar la página bueno mentireros yo me despido sin verlos nos vemos hasta la próxima en el todavía está pendiente el vídeo de la actualización del china lo he visto ha sacado una y otras armas pero falta más no actualizaron el trial 11 hasta la próxima